Chicos, prepárense para ver la partida más random de duela de escuadra que jamás hayan visto El título es ¿Cómo pasó esto? Miren, miren, miren No sé cómo hizo, pero golpeó el drop Lo está golpeando y está eliminando a todo el mundo WTF Hay que me explique Yo no entiendo, loco ¿Cómo hizo eso?